Hay un pensamiento en la Palabra de Dios, en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 31. San Marcos, capítulo 8, versículo 31, tiene un interesante pensamiento. Marcos 8, 31, dice la Biblia, ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias, porque nuevamente podemos reunirnos en este lugar para estudiar su Palabra. Gracias Dios por los amigos y amigas que nos acompañan, y gracias por los hermanos y hermanas que han venido para apoyar esta programación. Pero gracias también, Padre, por aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo se reúnen hoy para escuchar la presentación de su verdad. Querido Señor, en esta hora rogamos que el Santo Espíritu se adueñe de esta situación. Que el Espíritu Santo repose sobre el predicador y nos traiga Palabra de Vida para la vida eterna. Que no escuchemos las palabras de un hombre, pero que recibamos la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, habilítenos para entender su verdad. Capacítenos, Señor, para recibirla. Y que no sean nuevas informaciones o conceptos, pero sí principios de vida que transformen nuestra vida. Querido Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sacrificio eterno es el título de la serie. Hay una serie más grande que se llama Transformados por su Espíritu. Sacrificio eterno. Durante la semana estudiaremos acerca de la maravillosa obra que Jesús hizo en favor nuestro. Pero es bueno saber que el problema del pecado va más allá de los asuntos humanos. El problema del pecado empezó en el cielo. El problema del pecado comenzó en la presencia de Dios. La tierra se convierte en el escenario del universo. Por eso, las cosas que ocurren aquí debemos verla con una visión más amplia. Y debemos tomar en cuenta las cosas que dice Dios y las cosas que dice Jesús. Es importante, muy importante, leer la Biblia en una manera clara y directa como ella se presenta. Por eso, se habla de un método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, porque es la Biblia. Gramático, porque toma en cuenta las palabras. Y descriptivo, porque la Biblia describe lo que ella quiere decir. Lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia, lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir. Leamos los pasajes de la Biblia en una forma clara. Hoy, debemos hablar acerca de Jesús habla de su muerte. La muerte de Jesús estaba clara en su mente. Y Él anticipó claramente lo que le ocurriría. Jesús estaba consciente de su misión en la tierra. Tenía una clara visión de la salvación de la humanidad. Por eso, debemos estar bien claros con estos pasajes. Ayer, en la reunión anterior, estuvimos estudiando acerca de que Cristo tuvo una persecución a muerte. Desde que pisó la tierra, desde que era un bebé, lo persiguieron, lo persiguieron, lo persiguieron, hasta que lo clavaron en la cruz. Los seres humanos no fueron dignos de la presencia de Jesús. Ni conocieron al Creador, ni aceptaron al Salvador. Lo llevaron hasta la cruz, lo llevaron hasta la muerte. Y es bueno entender cada uno de estos detalles para entender el piso que haremos durante toda la semana. Recuerde que hoy es la segunda cerámica del piso. No me diga que ya vio todo el piso con apenas dos piezas de cerámica. Y ponga cuidado, porque estamos poniendo las bases para algo más profundo que debemos estudiar más adelante. Todos estos sistemas de explicación de por qué de la muerte de Jesús. Lea los pasajes, escriba los pasajes, mire los textos y ponga las cosas en su contexto. Jesús habla de su muerte. Cuando estudiamos a Jesús en su ministerio, cuando analizamos las palabras de Jesús, descubrimos que Él anticipa su muerte. Que Él explica acerca de su muerte. Por ejemplo, San Marcos capítulo 2, versículo 18 hasta el 20. Vamos rapidito para que el tiempo nos ayude. San Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20. Dice el verso 18, San Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Y dice ahora, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días, ¿qué cosa? Ayunarán. Jesús les está diciendo, yo ahora estoy con ellos, pero llegará el momento donde ya no estaré con ellos. Llegará el momento donde ellos ayunarán. Llegará el momento donde le quitarán al esposo. San Mateo capítulo 21. Jesús hablando acerca de su muerte. San Mateo capítulo 21. Encontramos a Jesús hablando acerca de aquella a vendimiadores malvados. Y específicamente versículo 37, dice San Mateo capítulo 21, versículo 37 en adelante, dice Jesús. Jesús, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo, más los labradores cuando vieron al hijo, ¿qué dice ahora? Dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, ¿y qué dice ahora? Y le mataron. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué está diciendo? Me van a tomar y me van a matar. Yo sé que va a ser así mi muerte. Mi pregunta, ¿en algún momento desistió Jesús de cumplir con su misión? No. No. Lo grandioso de Jesús es que es valiente, es bravo y es decidido. Jesús tenía una misión que cumplir, sabía el tipo de muerte que moriría y no dio un paso atrás. El asunto de la salvación no es un asunto de conceptos, no es un asunto de idea, no es un asunto de información. El asunto de la salvación es un asunto de relación, la salvación es una persona, se llama Jesús. La salvación fue ganada por Jesús, todo el cielo está empeñado en la salvación de los seres humanos, la tierra es el escenario, la tierra es el libro de texto del universo, las cosas que ocurren en la tierra son estudiadas por todo el universo. La vida y obra de Jesús es un escenario para que todo el universo conozca y vea la belleza del carácter de nuestro Dios. Somos las criaturas más privilegiadas del universo. Que el Redentor, que el Salvador, que el Creador, que el Todopoderoso Jesús haya venido a esta tierra y se hiciera hombre y muriera en una cruz por amor a usted y por amor al universo, yo digo alabados el nombre de Dios. Jesús sabía en detalle lo que le iba a pasar. Jesús sabía los detalles de su vida. San Lucas capítulo 13, San Lucas capítulo 13, versículos 32 y 33. Vamos rapidito. San Lucas 13, 32, 33. Dice el 32 y les dijo, Id y decid a aquella zorra, hablando de Herodes, He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Sabía Jesús que lo matarían en Jerusalén? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Cada pieza que estamos colocando tiene que estar unida a la pieza anterior. Si usted toma una sola pieza, no tiene una idea acabada de todo el conjunto. Si nada más ve una sola pieza, entonces usted se contradice todo el conjunto. Necesitamos colocar cada pieza unida a la pieza siguiente. Esta es apenas la pieza número dos. Jesús habla acerca de su muerte. Coloque las piezas en su lugar. Jesús está decidido a darte la salvación. Jesús está decidido a cumplir con el plan de salvación. Nada ni nadie lo hará cambiar de idea. Pero Él está consciente de todos los desastres que vendrán sobre Él por mantenerse firme en salvarte a ti, salvarme a mí y salvar la humanidad. De allí la importancia, de allí la trascendencia y la belleza de lo que tenemos que estudiar esta semana. No es solamente un asunto de que Cristo murió en la cruz. Imagine usted la presión psicológica que debe crear saber que se acerca a tu muerte. Saber los dolores y sufrimientos que tendrás. Imagine psicológicamente la presión de Jesús rechazado por sus hermanos, rechazado por los escribas y fariseos, mal comprendido por sus discípulos como veremos en un momento, no comprendido por su mamá y su papá, rechazado por aquellos que no le conocen, transitando una senda de dolor y sufrimiento y sabiendo que al final tendría una muerte atroz. Mi pregunta, ¿fue fácil eso? ¿Fue fácil eso? ¿No le parece a usted que es suficiente razón como para amar a Jesús? ¿Sí o no? San Marcos capítulo 9, versículo 31. Estamos dando las evidencias. No estamos haciendo ningún tipo de interpretación. Estamos leyendo textualmente lo que Jesús dijo. San Marcos capítulo 9, versículo 31. Y lo que Él dice es bien claro. Verso 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, ¿y qué dice ahora? Y le matarán. Pero después de muerto, ¿qué dice Él ahora? Resucitará al tercer día. ¿Lo dice claro o no lo dice claro? ¿Cómo ve Jesús su muerte? Jesús ve su muerte como un crimen. Y repito otra vez. Recuerde que esta es la segunda pieza. ¿Qué cosa es esta? La segunda pieza. Él ve su muerte como un crimen. Veamos lo que dice Él en San Mateo capítulo 23, versículo 29 al 37. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 23, versículo 29 al 37. Dice el versículo 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que, dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esa generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Quién está diciendo esas palabras? ¿Cómo es posible que el Todopoderoso Creador, cómo es posible que el que sustenta y el que sostiene todo el universo, ahora gime de pena y dolor ante estos religiosos que no entienden el cumplimiento de su misión? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Había dolor en el corazón de Jesús, sí o no? ¿Había dolor o no había dolor? Y nosotros diremos, wow, esos escribas y freseos serán unos barbarazos, wow, wow, wow. Seamos honestos, ¿verdad que no podemos tirar la primera piedra? ¿Ni la segunda piedra? ¿Ni la tercera piedra? Entonces ninguna piedra. Déjenme hacer un par de preguntas difíciles, sinceramente. ¿Verdad que necesitamos una nueva experiencia con el Señor Jesús? ¿Verdad que necesitamos estudiar más la Biblia? ¿Verdad que necesitamos ya nuestra mente más con la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que la composición de nuestros pensamientos tiene que estar más cargados de los principios de la Biblia? ¿Es así o no es así? Porque si nuestros pensamientos no están cargados con los principios de la Biblia, entonces tenemos una mente secular. Y si tenemos una mente secular, no podemos vivir la vida religiosa. Podemos ser religiosos, pero no viviremos la vida espiritual. Y si no tenemos una mente espiritual, no comprenderemos los principios de Dios. No entenderemos el Señor Jesús. No comprenderemos el llamado del Espíritu Santo. Necesitamos comprender la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos saber qué es lo que Dios dice y qué es lo que quiere decir. Jesús está hablando en forma clara. Está diciendo claramente, mataron a los profetas. Los padres de ustedes acabaron con la persona que les envié. Y ahora vine yo y también me van a matar. Imagínense, yo pregunto, mamacita linda, no sé si porque tengo esta sangre caribeña, pero mire compadre, no queda uno. Pero gloria a Dios que yo no soy el que tengo el asunto en las manos, porque gracias a Dios que Dios es misericordioso, es maravilloso, y todas las cosas que usted quiera decir, y bendito sea su nombre. ¿Ustedes creen que era fácil para Cristo decir esas palabras? Eran unos criminales. San Marcos capítulo 14, versículo 21. Sigue haciendo su listita. La van a necesitar después. San Marcos capítulo 14, versículo número 21. El pecado humano. San Marcos 14, 21. ¿Cómo dice el versículo 21? San Marcos capítulo 14, versículo 21. Dice Jesús, a la verdad, el hijo del hombre va según está escrito de él. Más, ¿qué dice ahora? Hay de aquel hombre, por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, ¿qué cosa? No haber nacido. Ahí mamacita linda. Sí me van a entregar, sí me van a quitar la vida, sí señor. Pero ese tipo mejor que no hubiera nacido. ¿Por qué? Es un crimen lo que van a hacer. ¿Por qué? Es un desastre, es una tragedia. Recuerde que esta es la segunda pieza. Lo que viene más adelante es bien profundo. Ponga las piezas en su lugar y el edificio se va a levantar sin problemas. Llegará un momento donde habrá que mencionar nombres como Ireneo, nombres como Orígenes, nombres como Atanasio, nombres como etcétera, etcétera, etcétera. Cómo esta gente trastornaron las cosas y cómo se crearon sistemas de interpretación y cómo hoy día la gente está diciendo barbaridades del sacrificio de Jesús. Ponga las bases bien, ponga los pasajes en su lugar. Cuando venga lo que viene, usted ya estará edificado en la palabra de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Mira lo que dice el Señor Jesús, San Juan 19, 11. San Juan capítulo 19, versículo 11, Jesús habla con Pilato. San Juan 19, versículo 11. Y mira lo que Jesús le dice a Pilato. Dice el versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, ¿qué dice? Mayor pecado tiene. ¿Es un pecado quitarle la vida a Jesús? Sí, Señor. ¿Es incorrecto quitarle la vida a Jesús? Sí, Señor. Oiga, pastor, ¿por qué usted está diciendo eso? Ya lo veremos la semana. ¿Es un pecado quitarle la vida a Jesús? Sí, Señor. El que me entregó a ti tiene un pecado mayor que tú que me va a quitar la vida. Mi pregunta, ¿aceptó, dejó Pilato que a Cristo lo crucificara? Sí, Señor. Entonces tiene pecado también. Muy bien. Ahora veamos entonces, ¿y Dios qué? ¿Y la voluntad de Dios qué? ¿Qué dice Juan 3, 16? Porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Consintió Dios en la muerte de Cristo? Sí, Señor. Mamacita linda. Sí consintió, yo digo, alabados el nombre de Dios. San Lucas capítulo 22, versículo 42. Recuerde, estamos poniendo la mesa. San Lucas 22, 42. La Biblia me gusta. La Biblia me encanta. La Biblia me aclara el camino. Lucas 22, 42. ¿Qué dice el verso 42? Diciendo, ¿qué cosa? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino, ¿qué cosa? La tuya. ¿Estaba en la voluntad de Dios permitir que Cristo muriera? ¿Sí o no? ¿Por qué? Número uno. La Biblia dice, San Juan 1, 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. San Juan, capítulo 17, versículo 25. Mira lo que dice, vamos rapidito. Juan 17, 25. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Juan 17, 25. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. La gente, el mundo no conoció a Jesús, no conoció a Dios. San Juan 1, 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. En otras palabras, vino e hizo milagros, hizo maravillas, no lo conocieron. Hizo milagros y maravillas, no conocieron a Dios, pero alabado sea su nombre. Cuando lo vean clavado en la cruz, entonces entenderán. Eso viene más tarde, no nos adelantemos. ¿Estaba consciente Dios de su muerte? Sí. ¿Estaba Jesús consciente de la muerte, de su muerte en la cruz? Sí. ¿Estaba Jesús consciente de que era la voluntad de Dios que llegara hasta la muerte para nuestra salvación? Sí. ¿Es la muerte de Cristo un crimen y un pecado que cometieron los hombres? Sí. Entienda esa primera parte. Esto no es deportivo. La salvación no es deportiva. La salvación costó la sangre y la vida del Hijo de Dios. La salvación costó dolor y sufrimiento, no sé si son palabras apropiadas, en el corazón de Dios. ¿Cómo se sentiría Dios cuando su hijo estaba clavado en la cruz? ¿Cómo se sentiría el Todopoderoso creador del universo cuando una persona bofeteó a su hijo? ¿Cuando le escupió la cara? ¿Cómo se sentía Dios? El Todopoderoso. Imagino las huestes angélicas mirando este cuadro, maltratando a su comandante y no hacer nada y no poder hacer nada. Cuando se te ocurra pecar otra vez, cuando se te ocurra hacer esa diablura otra vez, por un momento piensa, ¿cuánto costó pagar el precio de tu pecado? Siempre imagino a Dios. Duele, 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 cuando un hijo se enferma. ¿Duele o no duele? A veces duele más cuando el muchacho se enferma que cuando uno mismo se enferma. Recientemente estaba en un lugar dando una campaña y me daba risa porque pasaba todo el día enfermo y la enfermedad se me aguantaba en la noche para predicar. Terminaba de predicar y bajaba de la plataforma y acabado, compadre. A veces a las 3 de la mañana estaba sudando, fiebre, tenía que cambiarme toda la ropa, se mojaba la cama. No sé qué fue lo que me dio, yo sudaba 3 fiebres a la noche y me deshidraté, se me hinchó la nariz, se me hinchó la cara, imagínese. Me daba una risa porque me veía tan feo con la nariz así inflamada y toda esa cosa. Y decía, pero mi familia está bien, los muchachos están bien, mi esposa está bien. Pero yo le pregunto, yo le pregunto, oiga, por un momento, por un momento suavice ese duro corazón, por un momentito nada más. Se imagina Jesús cuando dijo, guarda esa espada, Pedro, si yo quisiera, le pediría a mi padre doce legiones de ángeles, mamacita linda. ¿Pidió legiones de ángeles? No. Hay uno de los temas que tenemos que tocar y no me quiero adelantar, donde vamos a ver claramente que Cristo aceptó que le quitaran la vida. que cosa linda. Y él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo estoy consintiendo en que me quiten la vida. A mí nadie me la puede quitar, soy yo que estoy diciendo, ok, está bien, la voy a dar. ¿Por amor a quién? No, 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 no. ¿Por amor a quién? A usted. Entonces, yo le hago una pregunta, ¿es usted una persona valiosa? ¿Tiene usted valor? Entonces, levante la cabeza por amor a Dios. Usted costó la sangre del Hijo de Dios. Por eso no puedo predicar el Evangelio como si estuviera pidiendo favor. Usted se equivocó. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio costó la sangre de Jesús. Y si usted no es digno de subir a donde está el Evangelio, quédese abajo. Porque el Evangelio no se arrastra, el Evangelio es la palabra de Dios. Y entonces, pastor, es una pregunta que me hace un amigo que tengo. ¿Recuerdan la transfiguración? ¿Se acuerdan de la transfiguración, el momento de la transfiguración? Ponga cuidado porque ahí vamos a combinar la voluntad humana con la voluntad divina. Esa tarde, Cristo terminó de trabajar. Dice el desayuno de toda la gente que Jesús estaba consciente que los discípulos no estaban preparados para la prueba que le vendría. No estaban listos. Estaban pensando en sus beneficios, en las conveniencias. Tenían una perspectiva judía de la posición y situación del Mesías. Y ahora, Jesús se encamina al monte de la transfiguración. En su camino, explica el desayuno de toda la gente, Jesús está orando y pidiéndole a Dios, Señor, por favor, quiero que mi divinidad fulgure a través de mi humanidad para fortalecer la fe de los discípulos. La prueba que viene es dura y no están listos. Están desenfocados, están pensando en cosas de la tierra cuando yo vine a cumplir una misión de salvación. Al subir al monte, Jesús se pone a orar y de repente su cuerpo resplandece y los discípulos se espantan. Aparecen Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Es cosa linda que en el monte de la transfiguración ¿quién más vino para estar en la reunión? Es cosa linda, mamacita. Si usted sabe que su hijo tiene problemas serios, ¿lo va a dejar solo? ¿Lo acompaña o no lo acompaña? Yo siempre he querido y le he pedido a Dios que si es posible yo quiero una reunión con él, una cita privada con mi Señor y tengo preguntas que yo no sé cómo la vamos a resolver pero una de mis preguntas es, Padre querido, ¿cómo, cómo, cómo se sintió usted cuando Cristo lloró en Getsemaní tres veces pidiéndole que si era posible que cambiara la copa? ¿Cómo se sintió usted? Segundo, ¿cómo usted, Señor, cómo usted enfrentó la situación de que se lo maltrataran en la cara y que se lo golpearan y que le hicieran de todo? ¿Cómo? Y que se lo clavaran como una cosa en una, ¿cómo? Esa linda, me imagino que Papá Dios me va a decir, mira Andrés, ¿no te acuerdas que se hizo todo oscuro cuando estaba clavado en la cruz esa tarde? Sí, Señor, yo bajé para estar conmigo. ¿No ama usted a sus hijos cuando están enfermos? ¿Ustedes me están entendiendo? Oiga, yo le hago una pregunta, ¿cómo podemos tener un corazón tan duro, tan malo y resistirnos al amor de Dios? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué tragedia! San Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 22, vamos rapidito y aquí hay un secreto muy interesante. ¿De qué hablaba Jesús con Moisés y Elías? San Lucas, capítulo número 9, versículo 18 al 22, ponga cuidado, Lucas 9, 18 al 22, ¿cómo dice el verso 18? Lucas, capítulo 9, versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿qué dice aquí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros que algunos de los antiguos de los profetas que han resucitado. ¿Y qué dice ahora? Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Entonces respondieron, Pedro dijo, el Cristo de Dios, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ¿qué dice ahora? Y que sea muerto y resucite, ¿cuándo? Resucite al tercer día, versículo 31, ¿qué dice el 31? ¿Quiénes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de qué cosa? De su partida, versículo 28 dice, aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente y aquí dos varones que había hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban ¿de qué? De su partida que iba Jesús a cumplir ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué cosa era su partida? Su muerte. ¿De qué hablaba Jesús con Moisés y Elías? De su muerte. El único que dice esto es Lucas. ¿Sabía Cristo acerca de su muerte? Sabía acerca de su muerte. ¿Estaba consciente Lucas acerca de su muerte? Estaba consciente. ¿Estaban conscientes los discípulos? No. San Marcos capítulo 10 versículo 28. Marcos 10 28. Miren que estaban pensando los discípulos mientras Cristo estaba preparándose para su muerte. Marcos 10 28. ¿Cómo dice el versículo 28? Ay Jesús. Nosotros los seres humanos somos tan distraídos a Marcos capítulo 10 versículo 28. ¿Cómo dice? Entonces Pedro comenzó a decirle He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué barbaridad? ¿Qué es lo que vamos a recibir nosotros? Cosa linda, mamacita linda. Cristo hablando de su muerte y Pedro hablando de qué es lo que le van a dar. ¿Estaban preparados para la muerte de Jesús? No. ¿Estaban listos para verlo sufrir en la cruz? No. Por eso fue necesaria la transfiguración. Pastor, ¿y entonces? Entonces querido número uno Jesús habló de su muerte. Número dos los que mataron a Cristo y Jesús cometieron un gran pecado. Número tres Dios consintió y aceptó la muerte de Jesús porque era la única forma la única manera de que los seres humanos alcanzaran salvación y vida eterna. No había otra forma. Y yo te pregunto ¿valió la pena la muerte de Jesús? San Juan capítulo número 12 versículo 32 33 Aterricemos. San Juan 12 32 33 ¿Por qué tantos versículos de la Biblia? ¿Por qué esto no es un invento del Pastor Portes? Esta es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios enseña. Eso es lo que Cristo dice. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere colocar en tu mente para que tenga una clara conciencia del costo del valor del precio que hubo que pagar por tu salvación y mi salvación. Entendiendo esto entonces tendremos una clara visión de la misión que debemos cumplir en este mundo. San Juan capítulo 12 versículo 32 y versículo número 33 dice el 32 y yo si fuere levantado de la tierra ¿qué cosa? A todos atraeré a mí mismo y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. A todos. ¿Qué es todos? Todos. Todo el universo se levantó una acusación contra Dios en el cielo. En la cruz el universo entendió que Lucifer era mentiroso padre de mentira y asesino de Dios. ¿Sí o no? Cuando Cristo le dio el bocado a Judas ¿quién se metió en Judas? Dice que se le entró Satanás. Mi pregunta ahora al ser levantado el Señor Jesús ¿deberíamos nosotros ser atraídos a la cruz de Cristo? ¿Sí o no? Yo quisiera ver en pie a todos aquellos que quieren dejarse atraer a la cruz de Cristo Jesús. Alabado es el nombre de Dios. La muerte de Cristo fue un crimen. La muerte de Cristo fue un pecado. La muerte de Cristo fue anunciada por el mismo y confirmada con sus palabras para decirte a ti cuánto Jesús te ama y cuánto le costó alcanzarte para darte salvación y vida eterna. Yo quisiera pedirle a Katia y a Eliab que pasen conmigo en este momento. Anoche mientras oraba antes de acostarme le daba gracias a Dios por la cantidad de jóvenes que ustedes tienen aquí. Disculpen pero yo pienso que un hogar donde se glorifica a Dios donde papá y mamá caminan de la mano con Dios y donde los hijos reflejan a Cristo Jesús es un hogar maravilloso. Yo creo mucho en la familia lo creo con todo mi corazón pero tengo mucha fe en los jóvenes tengo fe en los adultos también pero discúlpenme yo pienso que un joven dedicado a Dios puede hacer muchas cosas que un adulto no puede hacer. Los adultos estamos llenos de compromisos pero los jóvenes si les da la gana como dicen pueden hacer maravillas. Yo quisiera ver la mano levantada de todos los que se sienten jóvenes el Señor necesita de cada uno de nosotros para predicar este santo mensaje esta noche yo quiero orar por un grupo especial anoche me reclamaron los que tenían más de 30 años dijeron yo quería pasar también que pasó tranquilo la tuya llega ¿cuántos tienen más de 30 años? levante su mano conmigo queridos quisieran ustedes de hoy ser atraídos por la cruz sinceramente miren mi pregunta recuerden que a mí no me gusta la psicología para manejar los sentimientos de nadie por eso hago mi pregunta seca y fría y así oigan bien mi pregunta mi pregunta es usted siente la necesidad de entregarse a Jesús usted quiere darle la oportunidad al Señor Jesús de que cambie su vida usted quiere que el Santo Espíritu venga a su vida y la cambie y la transforme usted quiere que eso pase con usted escuche bien si usted en esta hora siente esa necesidad y quiere dar ese paso entonces le voy a pedir lo siguiente si usted es un amigo o una amiga ponga su mano arriba levante su mano en esta hora levante su mano si usted es un amigo o una amiga que quiere decirle mire Señor yo quiero entregarle mi vida yo quiero acercarme a la cruz yo quiero ser parte de su equipo es un amigo o una amiga una persona que viene a escuchar